¿Qué es la ley municipal autonómica? Por concepto de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, así como a la transferencia de los mismos. El viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, hace este pedido luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional la Ley Autonómica Municipal 171, referida a impuestos municipales, lo que ocasiona que automáticamente entre en vigencia la Ley 170. ¿Pero qué es lo que ocasiona esta ley? Modifica las tablas de valores de terrenos y construcciones en más del 200%. Como se ha elevado el valor del terreno o de la construcción, un valor inmueble que anteriormente con la Ley 012 costaba aproximadamente 60.000 dólares, con la Ley 170 va a valer aproximadamente 181.800 dólares. Este sería el efecto inmediato que se genera con la aplicación plena de la Ley Municipal 170, ejemplificando, una casa de 60.000 dólares pagaba por impuestos anualmente 1.462 bolivianos. Ahora, como incrementó el valor del inmueble, éste llegaría a pagar un impuesto de 7.707 bolivianos. Si yo no vendo este inmueble, en ese mismo ejemplo de una casa que aproximadamente valía 60.000 dólares, que equivale a 417.000 bolivianos, el índo que se pagaba en su momento con la Ley 012 era de 12.528. Con la aplicación de la Ley Municipal 170, este impuesto a la transferencia va a subir a 37.960. En las últimas horas, la Alcaldía de la Ciudad de La Paz suspendió el cobro de tributos de la gestión 2016, lo que fue respondido por el Viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales. Nosotros en el Ejecutivo lo manejamos, o sea, en tanto en cuanto la norma está en vigencia, esa se aplica. Entonces, lo que corresponde es una abrogación. Yo no sé si, no tengo la información a mano de lo que usted señala, pero yo entendería, por lo que usted dice, que estarían yéndose por una abrogación de la norma. Porque estarían incumpliendo la norma que ellos mismos la han aprobado. ¿Pero qué pasa con aquellas personas y familias que han pagado los impuestos durante la aplicación de la Ley 170? La opción de un crédito fiscal, la devolución en efectivo, la devolución en valores que puede hacer la Alcaldía, es un tema que lo tiene que tratar la Alcaldía. Lo que consideramos correspondiente a nosotros y dentro del marco normativo es que, si bien hay una legalidad en el tema del cobro que se ha dado en vigencia de la Ley 171, de la Ley Autonómica Municipal 171, lo que nosotros vemos es que estos tributos que se han pagado son indebidamente cobrados. Por lo tanto, el Municipio de La Paz deberá ver los mecanismos por los cuales va a devolver o reconocerá el pago indebido que se ha pagado por parte de todos los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de La Paz. Lo cierto es que la Alcaldía en próximos días tiene un arduo trabajo por realizar, al ver el mecanismo legal y correcto para reconocer o devolver los impuestos cobrados bajo la Ley 170, así como los impuestos pagados por la transferencia.